Para el próximo lunes 24 de septiembre la Asociación de Apicultores de Santander a su apisur tendrán una reunión a partir de las 8 de la mañana en el tercer piso de la Alcaldía Municipal de San Gil. El tema a tratar son las nuevas reformas de estatutos de esta asociación. La invitación es para todos los apicultores que hacen parte de esta asociación. Nos pasaron como una empresa, estamos como si fuera una empresa, entonces tenemos que hacer un cambio de estatutos, hacer unas cosas para volver nuevamente a estar en el régimen simplificado sin ánimo de lucro. En el momento se necesitan a los que estén asociados a su apisur, se hagan presentes ese día a la reunión, porque ya se les ha estado llamando, pero hay personas que cambian el número de teléfono, no se pueden conseguir, entonces por este medio ojalá los podamos conseguir a todos, porque necesitamos que haya cuoron ese día para poder hacer un cambio de estatutos.